Bueno, hola a todos, estoy sentado en mi vehículo. Siendo que el mismo difundió este miércoles, la foto tomada que puedes ver, del cazabombardero estadounidense. Sin embargo, de igual manera hay que destacar que, este globo espía ya fue derribado. La instantánea fue tomada el pasado 3 de febrero, un día antes de que el globo fuera derribado, frente a las aguas de Carolina del Sur. Tras pasar días sobrevolando el territorio continental de Estados Unidos, la foto como puedes ver, está captada desde arriba. Ya que el caza volaba por encima del globo, y en ella se ve la sombra del avión sobre el artefacto. El piloto la tomó desde la cabina del caza, cuando el globo se encontraba en alguna parte del centro del país, la cual no se ha especificado. La foto había sido difundida en las últimas horas por la cadena de televisión CNN, como una fuente web llamada Dragon Lady Today, cuyo nombre es de referencia al apodo que se da a dos cazas estadounidenses U2. De hecho, la viceportavoz del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Sabrina Singh, había sido cuestionada en su red de prensa por la autenticidad de las instantáneas publicadas por Dragon Lady Today, confirmando que eran reales. Este globo china espío fue localizado a finales de enero en el espacio aero estadounidense, derribado finalmente tres días más tarde. De igual manera, cabe destacar que no es el primero que se ha detectado, ya que un segundo se ha detectado por Latinoamérica, más concretamente en Chile. Sin embargo, de este último poco y nada hemos sabido más allá de eso, y tal vez te estés preguntando, ¿cómo es que China ha reaccionado ante esta acusación? Pues bien, el régimen aseguró que el globo entró en su espacio al desviarse por error de su trayectoria, y afirmó que se usaba para fines meteorológicos, no de espionaje, lo cual fue rechazado por Washington, derribándolo finalmente. Sin embargo, si creías que estos dos eran los únicos, pues estás equivocado. Pues según se ha podido confirmar, Estados Unidos ha derivado tres objetivos más, entre su territorio y el de Canadá, cuyo origen está investigándose realmente, para finalmente saber si se trataba de China, o de dónde provenían estos propios globos. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, deja tu me gusta, y activa la campanita de notificaciones, para no perderte nada en absoluto. Mi nombre es Garto, y has visto Top 6. Hasta luego.